Científicos italianos van a lanzar al espacio un satélite para comprobar una hipótesis que señala que la verdadera causa de la anomalía del Triángulo de las Bermudas se encuentra en el espacio. El equipo del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia, Italia, encabezado por el especialista Ricardo Campana, pretende con ayuda del satélite espacial monitorear regularmente y medir esta misteriosa región del Océano Atlántico que forma un triángulo entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida y tiene la denominación científica de Anomalía del Atlántico Sur. El Triángulo de las Bermudas tiene fama mundial por ser una zona anómala, pero poca gente sabe que la anomalía se extiende también a zonas situadas a cientos de kilómetros de la superficie de la Tierra, escribe el periódico, Komsomolskaya Pravda. Así, los astronautas y cosmonautas reportan que cuando vuelan sobre la zona ven, son destellos, mientras que los dispositivos no funcionan correctamente. Las medidas tomadas por los satélites anteriores mostraron que justo encima de la anomalía se encuentra un lugar donde el cinturón interior de radiación de la Tierra, el cinturón de Van Allen, donde se concentran las partículas cargadas, se sitúa a una menor distancia de la superficie del planeta. Por tanto, los científicos suponen que este cinturón podría causar los eventos misteriosos en el lugar, como las desapariciones de aviones y naves, y la aparición de numerosos, barcos fantasmas. El satélite italiano también planea comprobar los datos obtenidos por los aparatos anteriores según los cuales la zona de la anomalía está desplazándose hacia el oeste, al Golfo de México. ¡Gracias!